y llegamos a la lección 50 de un curso de milagros y nos dice el amor de Dios es mi sustento una vez más aquí nos estamos refiriendo a esa inteligencia universal esa esencia del universo que mueve el universo y las estrellas lo que Dante llamaba esa inteligencia del amor y lo que nos viene a decir es que si bien pensamos que nuestro sustento depende del plano de lo material y este plano está dirigido por la idea del yo y es el sueño del ego nuestro auténtico sustento en esta vida viene precisamente de este amor de este amor universal y esto es algo que podemos comprobar perfectamente en estas sociedades desarrolladas de los tiempos que estamos viviendo en los que el índice de suicidios va creciendo incesantemente y también el de trastornos psicológicos y psíquicos creo que nos ha tocado vivir estos tiempos precisamente para empezar a salir de este sueño un sueño que no sé si lo podríamos denominar de la razón pero sí de la mente racional que solamente considera un espectro de la realidad y dentro de ese espectro la verdad es que somos absolutamente insignificantes el ejercicio que propone es hacer una meditación de 10 minutos sobre esta idea dos o tres veces al día dos o tres pues y